Juan capítulo 8 Y Jesús se fue al monte de las olivas, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio le dicen, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó a pedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseveraban preguntándole, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos esto, redarguidos de la conciencia, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y les habló Jesús otra vez, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo, y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí, el que me envió, el Padre. Y le decían, ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, a mi Padre también conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y les dijo otra vez Jesús, Yo me voy, y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿Se ha de matar a sí mismo que dice, A donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les decía, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y le decían, ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, El que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Mas el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, Cuando levantaréis al Hijo del hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo. Mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo, el Padre. Porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y le respondieron, Si miente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado. Y el siervo no permanece en casa para siempre, mas el Hijo permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo lo que he visto con mi padre, hacéis. Respondieron y dijeron, Nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús, Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Si digo verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano, y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham? Les dijo Jesús, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue.